José Félix Tezanos ha rendido el que puede ser su último acto de servicio al sanchismo. Nos ha deleitado con una encuesta que es la obra maestra de la manipulación sibilina. ¿Por qué digo esto? Pues sencillamente porque no ofrece ningún dato real. Vamos por partes. Primero, le da al Partido Popular una ligerísima ventaja para lavar la imagen. Que no se piense que él no se hace eco de lo ocurrido en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El PP va en cabeza con una ventaja muy ligera, pero en cabeza de alguna forma lava su imagen. Le da una pátina de credibilidad a esa encuesta publicada ayer. Sin embargo, lo que viene a continuación es verdaderamente sibilino y manipulador. Le niega a Fijo cualquier posibilidad de ser presidente del gobierno, ni con Vox ni sin Vox. No hay posibilidad. El bloque de la derecha no suma ni se acerca siquiera a la posibilidad de una mayoría absoluta. Todo lo contrario hace con el PSOE, al que sitúa en segunda posición, pero le da todas las opciones de revalidar el gobierno. Y no el gobierno Frankenstein necesariamente, porque en el colmo de la manipulación le da una holgadísima posibilidad de mayoría absoluta al bloque PSOE sumar. Es decir, quiere plantearle a la opinión pública que Sánchez tiene grandes oportunidades de desprenderse de sus socios tóxicos, Bildu, Esquerra, etcétera, y gobernar tan solo con Yolanda Díaz. En fin, como digo, es el último servicio probablemente de Tezanos al sanchismo, porque Feijóo ya ha anunciado que una de sus primeras medidas sería destituirle. Hace falta poner a alguien que no conozcamos su nombre. Eso es lo normal en una democracia. Que no sepamos, los ciudadanos comunes, cómo se llama el director del CIS. Entonces, hasta ahora ha ocurrido lo contrario, quiero decir, lo contrario es conocer el nombre del árbitro en un partido. Tiene que pasar inadvertido el árbitro y aquí ha sido el gran protagonista de esta legislatura. Ya estamos en la tertulia de Es Política, el programa de actualidad de Es Diario. Y nos acompaña Benjamín López, su director de Es Diario. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Y también nos acompaña Alberto Sotillo, sociólogo, periodista. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, pues empezamos por ti, Alberto. Los últimos servicios al sanchismo, lo comentaba Benjamín ya en su editorial. Estamos viendo ahora como el CIS, como incluso a Emet, que también entró en campaña al usar su cuenta de Twitter oficial para promocionar a la ministra Teresa Rivera. Estamos viendo que, en fin, aquellos que son los afines a Pedro Sánchez, los que están alrededor del presidente del gobierno por el momento, pues están haciendo sus últimos servicios ante la previsible marcha de la Moncloa de Pedro Sánchez y ese cambio político que ya arrojan todas las encuestas, salvo el CIS, que ahora podemos hablar de ello, si queréis. Alberto, ¿cómo lo ves esto? Bueno, el CIS tiene su propia metodología, que es la Tezanos Alaminos, que está, no, pero es así, está transcrita así. Es decir, que el método que utiliza para hacer la ponderación es el método Tezanos Alaminos. No está muy claro cuál es, no lo conocemos, es verdad que el CIS publica todos los datos. Eso permite que los demás podamos hacer las mismas extrapolaciones, pero con otros métodos diferentes, no con el Tezanos Alaminos, sino con otro más concreto. Y eso permite, hombre, que ajustemos más las horquillas. Lo que es sorprendente es que, a ver, las encuestas del CIS son muy buenas. La encuesta como tal, los datos brutos son inapelables. Estamos hablando de un montón de entrevistas hechas con mucha calidad, mucha profundidad, mucho campo. Lo que es raro es que con ese campo tengas un método que te dé horquillas de 15, 20. Claro, entonces no hace falta hacer una encuesta cara, porque si vas a poner horquillas de 20 diputados, pues lo hago yo con más o menos dos pesetas. Salgo al bar, pregunto a tres y meto unas horquillas de 20 o 30. Eso es lo sorprendente, que sabes ese tipo de cosas, porque, claro, en esas horquillas tan amplias, lógicamente tienes desde una mayoría absoluta de Vox, casi, a una mayoría absoluta de Esquerra Republicana en Murcia. Porque estás hablando de unos rangos, claro, dentro de la campana, pues cualquier extremo es posible. La clave de la sociología es afinar al máximo esas horquillas para decir, esto es más posible y este es menos posible. Lo que nos presenta normalmente José Félix Tezano es un escenario posible. Pero con lo que no está siendo justo es cómo de posibles es el escenario. Yo no niego que el escenario que ha publicado el CIS sea posible. Lo que pasa es que hay otros que, dadas las circunstancias y dándonos análisis, parecen bastante más posibles que el que se nos ha mostrado. Es bastante difícil entender que, lógicamente, que el PP no tenga opciones de conseguir una mayoría absoluta con Vox. Es difícil. Yo creo que es, según los datos que hemos visto de otras muchas encuestas, es más probable una mayoría del PP con Vox, es más probable a una mayoría del Partido Socialista con Yolanda Díaz. En términos de probabilidad, ¿que sea posible lo del PSOE? Bueno, sí, claro, también es posible. Es posible que acabe volando un jet privado, pero no es tan fácil. Benjamín, claro, sí, sí, adelante, adelante. No, no, lo que quería decir es que más allá, más allá del CIS, claro, a Pedro Sánchez le molesta mucho esto de que se hable del sanchismo y de derogar el sanchismo, tal que creo que ha sido una frase que va a la línea de flotación de la legislatura. Que sepas que le encanta. ¿Cómo? Que le encanta. Que todo sea sanchismo, 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 que sepas que es algo que le encanta. Además, fue él quien inauguró la palabra, es decir, fue él quien inauguró, claro. No, realmente le hace gaño también, ¿no? Porque, claro, ¿qué es el sanchismo? Efectivamente es una forma de gobernar, ¿no? Lo del CIS es una muestra de lo que es el sanchismo, que es la utilización partidista de las instituciones que deberían ser neutrales. Por eso, abriendo el foco, lo citabas tú, Hugo, al principio, ¿no? La EMED nos sorprende con un tuit de uno de sus canales oficiales, que a su vez retuitea a la ministra Teresa Rivero, en la que, de alguna manera, pone a parir o desacredita a Juanma Moreno por su política y da la razón a Teresa Rivero. Claro, es verdaderamente asombroso que una agencia estatal de meteorología, que se tiene que dedicar a darnos el pronóstico del tiempo, nos dé pronósticos electorales. Vamos, es que no se ha visto nunca, ¿no? Pero pronóstica malos tiempos. Pero políticos, ¿no?, según ellos. Claro, claro, es verdaderamente demencial, ¿no? Pero es que lo hemos visto también esto con la Fiscalía General del Estado, como pone, en un hecho sin precedentes, pone a su ministra de Justicia, como mete a otro ministro de Justicia en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. O sea, es poner las instituciones al servicio de su causa, del sanchismo. Entonces, claro, creo que hay que devolver... Eso produce mucha zozobra, creo, en la sociedad, ¿no? Porque, bueno, habrá gente que le guste, pero hay mucha que no le gusta, desde luego, y que, es más, que le disgusta profundamente porque cree que es algo bastante antidemocrático y peligroso para el sistema. Y yo creo que hay que devolver la normalidad. Ya, de verdad, gobierne quien gobierne, hay que devolver cierta normalidad a la política, ¿no? Que estas cosas, estas prácticas, que no se le hubieran ocurrido a ningún otro gobierno anterior, a ninguno, ni a Zapatero siquiera, que jugueteó con estas cosas, ni siquiera se atrevió a llegar tan lejos como Pedro Sánchez. Por supuesto, no a Felipe González, por supuesto, no a Aznar, por supuesto, no a Rajoy. Quiero decir, hay que devolver cierta normalidad a la vida pública, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez ha pasado, sobrepasado muchas líneas rojas que al final le están pasando factura como no puede ser de otra manera. Eso es el sanchismo, eso es el sanchismo. Él dice que el sanchismo es crear mucho empleo. No, no, crear mucho empleo, primero que no lo crean los gobiernos, sino que los gobiernos, en todo caso, ponen condiciones para que se pueda crear el empleo. Pero más allá de eso, que es más coyuntural, estas políticas de desgaste democrático, que creo que se podrían calificar así, creo que es lo que define a su forma de gobernar y creo que es lo que hay que desterrar de la política española. Venga el que venga, repito, que venga un gobernante que no utilice estas prácticas que son verdaderamente peligrosas y lamentables para el sistema. Bueno, pero Pedro Sánchez, Alberto, sigue convencido de que tiene posibilidades de ganar. Es decir, es que lo peor ya no es la encuesta del CIES, que evidentemente, estadísticamente hablando, es la menos probable en comparación con lo que dicen el resto de sondeos privados, ¿no? Que decir que esa suma entre PSOE y sumar, valga la redundancia, pues consiga mayoría absoluta y pueda, por tanto, Pedro Sánchez junto a Yolanda Díaz revalidar, digamos, el gobierno de España. Pero bueno, pero aún así, insisto, Pedro Sánchez eso se lo cree, Alberto, que es lo más preocupante. Es decir, se lo cree, o como dicen desde el Partido Popular, es la primera vez que vemos que una persona concurre en unas elecciones con la posibilidad de que o bien ganar, o bien si pierde, también ganar. Es decir, es verdaderamente increíble. Hombre, es verdad que Pedro Sánchez sí tiene esa opción, evidentemente. Y se lo preguntaron el otro día en la entrevista a Ana Rosa. Y si entonces tiene que pactar con Bildu, lo aceptará. Y dijo, sí, lo importante es el salario mínimo interprofesional. O sea, quiere decir que respondió como responde siempre. Pero la clave es que él tiene que creérselo. O sea, un candidato no puede ir a no ganar. Él es justo que se lo crea. Yo creo que el problema va a venir de mucha gente de su alrededor que se lo está creyendo, porque él tiene que transmitir que es posible. Pero espero y deseo que tengan la certeza de que es una posibilidad reducida. Hombre, puede darse, efectivamente. Puede darse que la suma sea la suficiente si el Partido Popular no llega con Vox y no llega con Vox y con lo que ofrezca. Porque estos partidos nacionalistas son muy malos siempre para la derecha hasta que les interesa. Y no me extrañaría nada, fejo, teniendo que hacer otro tipo de negociaciones también como las que ha hecho Pedro Sánchez, por otro lado. Ahora bien, el entorno es el preocupante. Hay un entorno de militancia muy cercana, pero hiper excitada, que va a tener probablemente una muy mala gestión de expectativas el día 23 de julio por la noche, salvo que se dé una circunstancia muy concreta que es la victoria. El resto se ha generado una especie de preocupación que a mí me parece dramática, porque incluso, hombre, es verdad que no es bueno tener a Vox cancelándote obras de teatro, pero se está generando una especie de lucha contra una sociedad frente a otra, una especie de guerra civilismo mediático, que es peligrosísimo, que no pasa nada. Bueno, pues si gana Fejó, pues mala suerte. Hubiera preferido que ganara otra cosa, pero no creo que el mundo vaya a destruirse. Y si Fejó es malísimo, habrá otras elecciones y se le podrá quitar. Quiero decir, el fin del mundo no llega nunca. Y no solamente eso, sino que además estamos viendo, incluso hasta se puede apreciar un tanto en el FIS, estamos viendo un trasvase importantísimo de votos del Partido Socialista al Partido Popular. Es decir, de votantes descontentos con Pedro Sánchez, que en su momento votaron a Pedro Sánchez, y que ahora votarán a Alberto Muñez Fejó. No estamos hablando de cinco o seis personas, estamos hablando de 600.000, casi un millón de personas aproximadamente de socialistas, pero ahora pueden votar a Alberto Muñez Fejó. Esto es posible, ¿no Alberto? ¿Tú que te mueves ahí en círculos más socialistas? Bueno, sí, claro, el militante no. El militante está súper activado, pero lógicamente hay un espacio ahí de centro, que le ha afectado negativamente la campaña de Sánchez. Pues la campaña de Sánchez dice, ojo, cuidado, que Vox es muy malo. Entonces hay mucha gente intermedia que ha dicho, vale, pues votemos más a Fejó. Si el problema es que no dependa de Vox, como ya pasó en el ayuntamiento de Madrid con Almeida, como ha pasado con Ayuso, cuando a la gente moderada le dices que el problema es que no gobierne con Vox, pues lógicamente lo que se hace es un efecto contrario, que es, pues votemos a Fejó. Si yo tenía dudas entre Fejó y Sánchez, pues voy a votar a Fejó para que no dependa o dependa lo menos posible, porque ya que creo que va a ganar, y ese es el dato relevante del CIS, todo el mundo cree que va a ganar Fejó, hasta los propios votantes. Entonces ese votante que está en duda pero cree que va a ganar Fejó, y dice, hombre, pues lo mejor que puedo hacer para parar a la otra derecha es, bueno, o votar a Sánchez, que es que está cometido, o ya directamente, pues mire, pues que gane Fejó. Y ese es el riesgo que no ha calculado bien, creo, Pedro Sánchez. Benjamín, sí, adelante, adelante. No, que lo que iba a añadir a esto es que, claro, Pedro Sánchez tampoco tiene muchas más salidas. Quiero decir, la encuesta es fatal, viene de perder unas elecciones de forma bastante dolorosa y sabe que continuar igual solo le conduce al precipicio. Que esto que está haciendo también le puede conducir al precipicio, por supuesto, pero intenta cambiar el rumbo, quiero decir, en eso creo que no es mala la estrategia porque es la única posible, es que realmente si continúas haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo, por lo tanto él está haciendo otra cosa, ¿no? Un poco a la desesperada, probablemente no le salga bien, pero tiene alguna opción de cambiar el rumbo, porque si continúa igual, el resultado va a ser exacto. Hablaba ahora Alberto de Vox, ahora mismo hay dos pactos en ciernes, el de Aragón-Murcia. En Murcia hay, como publicamos otro día en Esdiario, pues hay un escenario que muy posiblemente sea el que, evidentemente a nivel nacional, pero que veamos también, digamos, a nivel nacional, como estaba diciendo, y es que el Partido Popular gane más que toda la izquierda junta, consigue más escaños, más diputados que toda la izquierda junta, y que solamente le haga falta para poder investir en ese caso, en el caso nacional, la Alberto Núñez Fijó, pues solamente haría falta la abstención de Vox, la abstención de los de Santiago Abascal. Es decir, es un escenario, por tanto, muy parecido al que podríamos ver en el nacional, muy parecido al de Murcia, y de lo que ocurre en Murcia, pues seguramente que se pueda inferir lo que puede llegar a ocurrir a nivel nacional. Es decir, si Vox, pues no acepta, no entra en el gobierno, y por tanto, exige que los del Partido Popular, bueno, pues le den una consejería, una vicepresidencia, o lo que sea, e incluso si Vox está dispuesto a llevar a Murcia a nuevas elecciones, pues esto se puede ver también reflejado a nivel nacional, Benjamín. Sí, vamos a ver, el mejor escenario para Fijó es ese que tú estás escribiendo, ¿no? Ese es el mejor escenario, tener más diputados que la izquierda, ¿no? Y es muy probable. Es probable, puede suceder o puede no suceder, pero si sucede, estaríamos en un escenario muy parecido al de Murcia. Por eso Murcia, el Partido Popular, no tiene ninguna intención, ningún interés en ceder a las pretensiones de Vox, porque quiere que se visualice que efectivamente hay una línea roja que no van a traspasar, que es la fórmula Fijó, por llamarlo de alguna manera, que lo ha expresado ya en varias ocasiones. Allí donde necesitemos el sí de Vox, es lógico que entren en el gobierno. Allí donde no necesitemos el sí y va a ser una extensión, el Partido Popular no va a permitir que entren en el gobierno. Esa, a raíz de, diríamos, de enmendar su propia posición en Extremadura, creo que es la postura que ha fijado y parece una postura bastante lógica y bastante difícil de rebatir por parte de Vox. Que Murcia está pidiendo nada menos que tres consejerías cuando lo que necesita aportar a la investidura de López Miras son dos diputados. O sea, más consejerías que diputados. Es verdaderamente disparatado. Por lo tanto, yo creo que el juicio de la opinión pública en Murcia lo tiene bastante perdido. Por eso el PP va a jugar. Además, el lunes hay un debate entre Pedro Sánchez y el propio Alberto Núñez Feijo, en el que el líder del PP quiere llevar allí, pues, la demostración palpable de que no están dispuestos a ceder todo y en todas las circunstancias ante Vox. Que además, bueno, lo va a argumentar con, diríamos, con los pactos o con las cesiones de votos que ha hecho tanto al PNV en el País Vasco como al propio Partido Socialista en Cataluña para impedir, diríamos, gobiernos de Bildu o de Esquerra Republicana de Cataluña o de independentistas catalanes, ¿no? Claro, esa va a ser la argumentación de Feijo y la va a demostrar, entre otras cosas, con lo que va a suceder en Murcia, que es un no a la investidura de López Miralz por parte de Vox, ¿no? Claro. ¿Y cómo podría vender Vox una supuesta repetición electoral en Murcia? Es decir, si no está dispuesto a abstenerse a cambio de, bueno, pues incluso de no entrar en el gobierno, ¿no? Es decir, de no llevar a cabo esa fórmula Feijo como proponía, como decía Benjamín. ¿Cómo venderá la repetición electoral? Porque si vota que no, votará igual que toda la izquierda, votará igual que el PSOE, votará igual que, por tanto, aquellos que son sus adversarios, ¿no? Y además que abocará a una nueva repetición electoral a los murcianos. Es decir, ¿es posible que Vox venda esto ante la opinión pública? ¿Es posible que encuentre argumentos para que salgan, para que no salgan escaldados, ¿no? De esta decisión, Alberto. Bueno, hay una frase que repite lo mismo que es el método Feijo que decía Benjamín. Está el método Abascal que es ningún voto de Vox se regalará gratis. Entonces, bueno, si Vox entiende y Abascal entiende que una abstención es una petición de voto, es decir, que necesitan esa abstención y lo considera como un canje, pues entra en esa fórmula de me tienes que dar algo. Ya, pero es una petición electoral, Benjamín. Ya, no, no. Es votar igual que el PSOE, es votar igual que la izquierda, ¿sabes? Bueno, a ver, que la posición de Vox es malísima en Murcia, o sea, que no es la ideal. Por eso yo entiendo que si consiguiera un pequeño acuerdo programático de dos o tres cosas y algún tipo de cargo irrelevante, Vox debería aceptar, ya está, y no ser mucho más pedigüeño en un escenario en el cual una repetición electoral además le iría relativamente mal. Es decir, que no hay un pronóstico de que Vox mejore precisamente por haber provocado una repetición electoral cuando se han dado sus resultados. Pero ya te digo, eso tiene que caer en el mantra de ningún voto de Vox se dará gratis. Ahora, ¿hasta qué punto un votante de Vox entiende que eso es gratis? Claro, no. Lo que pasa es que realmente López Miras no está planteando nada gratis. Realmente sabe que la abstención hay que de alguna forma negociarla también, ¿no? Esto es como cuando se habla en Navarra de que Bildu le da la abstención al Partido Socialista para investir a María Chiviteca. Evidentemente eso no es gratis. Nunca es gratis nada en política, ¿no? Hay un pacto por detrás. En este caso, además, ayer mismo iniciaron unas negociaciones para un pacto de investidura con una serie de medidas programáticas, ¿no? Para un apoyo de legislatura... Es lógico, claro. Pero sin entrar en el gobierno. O sea, nadie niega que a Vox... Por eso digo que Vox lo tiene muy difícil, su argumentación allí. Sí, lo tiene complicado. Pero no se entiende... Y el PP está dispuesto a acordar una serie de medidas, ¿no? O sea, que no le pide los votos gratis total. Entonces, la posición de Vox es muy complicada allí, realmente. Pero no se entiende, Benjamín, esa diferencia entre los territorios... Por ejemplo, Baleares, que estaba prácticamente en el mismo escenario Vox, ¿no? Es decir, toda la derecha, Marga Provence, en ese caso, consiguió más votos que toda la izquierda junta. Es decir, más diputados en Islas Baleares. Es decir, hacía falta la abstención de Vox. Bueno, pues llegaron a un acuerdo programático, Vox aceptó no entrar en el gobierno, no está en estos momentos en el gobierno de Islas Baleares y no pasó gran cosa. Vemos que el escenario es prácticamente igual a Murcia y no aceptan el acuerdo programático. No, no, quieren entrar en el gobierno. Entonces, ¿por qué en Islas Baleares sí que lo aceptaron? La fórmula... No se entiende, Hugo, igual que no se entendía la postura de María Guardiola en Extremadura. Es decir, lo que ha propuesto Feijóo, cuando necesitemos los síes, es lógico que entrenen al gobierno porque, bueno, tienen esa capacidad, esa fuerza y esa urgencia del Partido Popular para que entrenen al gobierno, evidentemente, y cuando la abstención sea suficiente, pues se quedan fuera del gobierno y se alcanzan una serie de acuerdos programáticos. Eso es que se cae por su propio peso. Me parece una lógica brutal. En Extremadura se rompió esa lógica, el PP salió escaldado. En Murcia se está rompiendo esa lógica y es Vox el que va a salir escaldado. En Baleares se ha cumplido esa lógica y no ha pasado absolutamente nada. Luego hay una tercera fórmula, que es la de pactos externos, porque Vox también va vendiendo, de forma un poco dramática y ficticia, que el PP quiere pactar con otros gobiernos. Claro, claro, es que tampoco está escrito sobre mármol que el PP solo pueda pactar con Vox para establecer un gobierno. Y se ha demostrado en Cantabria y se puede demostrar en otros lugares. Con lo cual, yo creo que eso cae por su propio peso. Eso y lo entiende todo el mundo, sinceramente, salvo los más cafeteros de cada partido. Pero yo creo que es que cuando las cosas son lógicas y razonables y de sentido común, pues son difíciles. Bueno, pero Abascal juega con una cosa que es la presión a Feijóo en este escenario. Es decir, cuanto más ruido haya de acuerdos PP-Vox, afecta más al PP que a Vox. Y eso Vox lo sabe. Entonces, también entiende Abascal que puede presionar un poquito más a Feijóo para decirle, ¿quieres que se calle el ruido de sables de que seguimos negociando PP-Vox, PP-Vox? ¿Quieres seguir ayudando a Sánchez? Esa presión se le puede afectar. Bueno, sí, pero esa es la presión con estar jugando Vox. Es decir, si quieres que los acuerdos sean rápidos, concédeme cosas. Pero es que depende, depende de la lógica del acuerdo. Es decir, evidentemente... Ya, pero mientras no llega al acuerdo hay ruido. Sí, pero ese ruido lo puede favorecer en un momento dado porque si tú tienes la lógica y el sentido común de tu parte, todo el mundo va a entender tu posición. Y ese ruido te va a favorecer. Es un ruido positivo. Es un ruido en el que tú estás diciéndole a Vox, por aquí no pasa usted. No, pero eso es un ruido de fondo. Ciudadno Medio lo que escucha es ya está el PP con Vox. No, Alberto, lo que hablábamos antes. Tiene dos votantes, dos núcleos de votantes neutros que le llaman en sociología, es decir, donde pueden pescar los del Partido Popular, que son los moderados socialistas, como decíamos antes, y los votantes que antes votaban a la redundancia a Ciudadanos. Son los dos núcleos donde pesca el Partido Popular. Y ambos núcleos, tanto a los moderados socialistas como a los de Ciudadanos, le chirría, podemos decir, al menos, esos pactos, eso de meter a Vox en los gobiernos. Le chirría. Y es el grosso donde está pescando el Partido Popular como ese diente y le está funcionando. Y le está funcionando. Hablábamos antes del trasvase absoluto que está habiendo, brutal que está habiendo, de socialistas a fijoístas, digamos. Estamos viendo como comió a Ciudadanos el Partido Popular. Insisto, son dos núcleos de votantes que le chirrían el meter a Vox en el gobierno. Pues eso, a ese núcleo de votantes, a ese votante socialista, cuanto más oiga que el PP está hablando con Vox, más puede tener la sensación de volver al redil del PSOE. Por eso te lo digo, porque además, quiero decir, está comprobado, visto y hablado y testado. Cuanto más se entiende que hay unas conversaciones, eso es el ruido. Luego lo que dice Benjamín es escuchar el ruido. Pero es que muy poca gente llega a escuchar el ruido. El ruido se oye. Y luego escucharlo ya es, ah, bueno, que es que fijo, está rechazando. Pero para eso hace falta una segunda derivada. Y estamos en una cantidad de ruido generalizado que bastante tienes con enterarte de lo que está pasando. Entonces, todo lo que sea titulares Vox, PP, malo para el Partido Popular. No estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que el que es que... Eso es bueno. No, porque el que, verás, el votante, que de alguna forma puede pensar si voto al PSOE, voto al PP, voto a Vox, voto al PP, tenga ahí sus dudas, sí escucha el ruido. Y el ruido pueden ser aplausos o pueden ser agucheos. Es ruido las dos cosas, pero se diferencian claramente. Entonces, yo creo que ese ruido, ese ruido, y lo hablaba, lo decía al principio, ese ruido ahora mismo de Murcia le interesa para llegar el lunes al debate cara a cara con Sánchez y decir, fíjese, por mucho que Vox diga, por mucho que se ponga, yo tengo mi línea roja en el mismo paso. Y eso, a lo mejor el votante, diríamos, hooligan del PP, de Vox o del PSOE, pues le resbala, él entra por un oído, él entra por otro y solo escucha al... Ya, Feijó ya ha pactado con Vox. El votante es interesado en pensar dónde va a ir su voto, que es el que tiene dudas, diríamos, el que puede cambiar de voto. Ese sí escucha con más atención el ruido, creo yo, porque si no, no tendría duda. Y a ese... En el cara a cara lo que va a escuchar... En el cara a cara lo que va a escuchar a Sánchez, es decir, le ha fijado, usted ya ha pactado con Vox y le ha metido el logo. Y con el PSOE también podemos decir, en Victoria, en Navarra, en Barcelona, la segunda ciudad más importante de España, y le dio gratis, gratis, los votos al Partido Socialista para que Bolivia pudiera gobernar. Hombre, entonces de la misma regla de tres, el PP, entonces es Vox, es PSOE y hasta es el partido de la Canta, bro. ¿Cuántas entrevistas lleva Pedro Sánchez explicando que no ha pactado con Bildu, sino que ha llegado a acuerdos puntuales? Todas las que ha hecho. ¿Cuál es el imaginario colectivo que ha pactado con Bildu? Entonces, por mucho que tú quieras decir que en realidad el PP, no sé qué pueblito, no sé qué diputación, también ha pactado con los comunistas venezolanos, bolivarianos, el imaginario colectivo es el Partido Popular pacta gobiernos con Vox. Por mucho que lo quieras explicar, de la misma manera que está asumido que Pedro Sánchez no podía dormir con Podemos en el gobierno, aunque lleve dos años intentando explicar que era en interior. Pero es que Pedro Sánchez no pactó con una fuerza política contraria a su ideología. Es decir, el Partido Popular regaló, insisto, regaló a alcaldías, incluso a Barcelona, al Partido Socialista para que no gobernara a la Canta, en este caso. ¿Cómo, cómo? El Partido Socialista se abstuvo para que gobernara al Partido Popular, cosa que no ha pasado de reír. No, ya no existe ese Partido Socialista, Alberto, como tú bien sabes, con Pedro Sánchez. No sabe lo que queda. El Partido Socialista, el que se abstuvo fue el Partido Socialista. Exacto. Las asuntas son distintas. Pero bueno, de todas formas, es verdad, aparte de lo que tú dices, es verdad, que hay gente que solo escucha el ruido y le importa los pepinos más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí te has introducido un elemento que a mí creo que me interesa, no sé si Feijó lo sacará o no a reducir en el cara a cara con Sánchez. Yo lo haría, desde luego, que es, no, es que, oiga usted, es que usted no puede poner al mismo nivel a Bildu y a Vox. Es que, claro, cuando comparamos los pactos de Sánchez con Bildu y los pactos de Feijó con Vox, estamos comparando a Bildu con Vox. Es como si partásemos con lo mismo. Usted pacta con Vox, yo pacto con Bildu. Hombre, no, me parece que no es lo mismo. En todo caso, se podría admitir una, diríamos, una equiparación con usted pacta con Podemos o con Sumar, con esta mezcla, y yo pacto. Pero eso ya lo dijo Sánchez. No va usted a igualar a Sumar con Vox. Claro, bueno, claro, eso lo hizo Sánchez, pero espero que Rajoy le diga, claro que lo voy a igualar, claro que lo voy a igualar. Lo que no podemos es igualar a Vox con Bildu, porque eso es un debate verdaderamente. No, no, Sumar no va censurando por ahí obras de teatro, pero bueno, por lo demás. Bueno, va censurando otras cosas, ¿no? Va censurando... Sí, por ejemplo... ¿Va censurando...? Sumar quiere dar un referéndum de independencia en Cataluña. Un detallito sin importancia, ¿no? Pero no censura. Internacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, y contra la unidad de España. Pero bueno, son detalles menores. Quiero decir que Sumar tiene lo suyo, evidentemente, ¿no? Es un partido extremo, está en la izquierda extrema, evidentemente, ¿sabes? Bueno, son 57 partidos, o sea. Sí, sí, claro. Por eso que cada uno... Al final son una... Pues eso, el nombre está muy bien puesto. Es Sumar. Sumar votos, pero Sumar votos por qué y para qué y con qué objetivo y con qué programas. Es disparatado. Pero bueno, al final es lo que hay. Pero yo creo que la equiparación Vox-Vildú es un error si alguien la admite como parte del argumentario. O sea, no se puede ser partido bajo ningún concepto. Y para concluir, nada, ¿qué os parece? Hablábamos de Yolanda Díaz, esa herencia universal, antes era para jóvenes de 18 años, pero ya vio que esto no funciona, entonces ahora para jóvenes de 23 años. 20.000 euros que quiere regalar Yolanda Díaz, pero atención, a cargo de un nuevo impuesto que se quiere inventar, que ella propone inventar, a constructoras inmobiliarias. Con lo cual, es decir, ante un problema en España que afecta gravemente, por cierto, a los más jóvenes, que es el problema de la vivienda, el problema del alquiler, el acceder a su primera vivienda, pues ahora quiere regalarle esos 20.000 euros a cargo de un nuevo impuesto que posiblemente encarezca todavía más los precios de los alquileres y de las viviendas. Es decir, es cuanto menos surrealista, podemos decir, Alberto. Yo es que no termino de entenderlo, por el planteamiento, porque llega a los 23, aunque sea a los 18, y por la falta de progresividad. Es decir, vamos a ver, si se supone que es para igualar, vamos a ver el típico ejemplo, la hija de Botín siempre podrá pagarse un máster más caro. Quiero decir, si tú le das 20.000 euros, primero lo que vas a provocar es que los másters suban de precio, como pasó con la ayuda al alquiler. Si tú le das 300 euros al alquiler, los másters a partir de ahora van a ser el precio más 20.000, porque es lo que te da el Estado, por lo tanto, más 20.000. El acceso al máster va a ser caro. Yo lo que recomiendo es que hagamos, los que estamos aquí, un curso de algo, porque no lo vamos a forrar. Hay que empezar a dar clases. Entonces, creo que no tiene ningún sentido. Entonces, si fuera progresivo, todavía podrías llegar a entender, hombre, a esta persona le puedo ayudar. Pero lo que está provocando es una hiperinflacción de los másters. Segundo, que con 20.000 euros, hombre, está bien para montar una empresa, pero a un chaval de 18 años, como le dio 20.000 euros para montar una empresa, si no tiene la formación adecuada, pues va a tirar los 20.000 euros en dos meses en gestoría. Por lo tanto, no llego a entenderlo. Me parece que está muy bien, hombre. Ojalá tuviera mi hijo ya casi 18 años, porque, oye, lo pillábamos y luego ya veíamos lo que vamos a hacer. No lo entiendo. Me cuesta entenderlo y tampoco creo que haya llegado bien, porque si Yolanda Díaz hace caso a los cualitativos, el 78% de los jóvenes quieren ser funcionarios. El 78%. No creo que porque les deis 20.000 euros vayan de repente a cambiar la mentalidad y a decir, bueno, ya con 20.000 euros ya sí que me voy a abrir un garaje y voy a abrir Apple. No. Tienes que cambiar la filosofía. Además, Benjamín, estamos hablando de España, un país que es el segundo país con mayor desempleo juvenil de toda la Unión Europea. El primero con mayor desempleo general de toda la Unión Europea. Es decir, Yolanda Díaz es ministro de Trabajo, es vicepresidente de ministro de Trabajo, también candidata a la presidencia del gobierno Consumar. Es decir, en vez de poner el caldo cultivo idóneo para la generación de empleo, sobre todo para la generación de empleo juvenil, que es un gravísimo problema en España, no, quiere regalar 20.000 euros. No se entiende. Bueno, es un poco la cultura de subsidio. De todas formas, yo creo que la propuesta es tan surrealista y tan irreal que mejor no tratar de analizarla. Ni la propia Yolanda Díaz es capaz de analizarla seriamente. La mejor prueba es que la propone como gran medida estrella un día a los 18 años y al siguiente lo cambia a los 23. Es decir, es una medida que está absolutamente insustanciada. No sabe por dónde cogerla. ¿Qué ocurre? Que tiene que hacer ruido. Yolanda Díaz lleva muchos días, semanas ya, fuera, diríamos, de la foto. No se habla de Yolanda Díaz. Con esto ha recuperado cierto protagonismo. Que se hable, al menos. Porque es que parecía, el debate estaba ya restringido a un PP-Vox, Sánchez contra el PP, el PP contra derogar el Sánchez y tal. Y en todo ese debate público no aparecía por ningún lado Yolanda Díaz. Se ha sacado esto de la manga de forma totalmente improvisada y rápida. Y no sé ni cómo calificarlo. Para que se hable de ella. Eso lo ha conseguido. Se está hablando de ella. Se está hablando de ella. Y hay quien podrá darle seriedad a una propuesta que es totalmente irreal, como digo. Porque además, aparte de todo, es que España tiene un déficit público que corregir. Y nos está diciendo, oiga, se ha acabado ya esto del COVID y hay que volver a la senda de la corrección del déficit y de la deuda pública. Y claro, disparar el gasto en 10.000 millones de euros. Ya sabemos por María Jesús Montero que 1.000 millones no es nada. Pero 10.000, 10.000 ya parece que... 10 nadas, que diría Rafa, 10 por 2. 10 nadas, 10 nadas, ¿sabes? No sé. No sé, parece que no le gusta ni a nadie a cada día, ¿no? Bueno, la cosa es que se llama herencia universal. Queda por determinar quién ha muerto para que tengamos esa herencia. Si es el Estado, si son las cuentas, claro, alguien ha muerto. Bueno, mueren los ahorros de los españoles, desde luego. Tienen que pagar eso. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Benjamín López, su director es diario. Alberto Sotillos, periodista, sociólogo. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. A continuación tenemos la entrevista con Pedro Muñoz Abrines. Él es diputado de la Asamblea de Madrid y futuro también diputado en el Congreso porque va en un puesto muy por arriba de la lista de Alberto Muñoz Fijo por Madrid. A continuación, la entrevista con Pedro Muñoz Abrines. Estamos en es diario con Pedro Muñoz Abrines. Él es diputado por el Grupo Popular, por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Y atención, porque va de número 8 en las listas también por Feijóo, con el, digamos, en las listas por Madrid para las elecciones generales del 23 de julio. Pedro, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Pues encantado de estar con vosotros y, bueno, muy feliz con un proyecto que es ilusionante y que sin duda va a conseguir darle la vuelta a nuestro país y crear un futuro mejor para todos. Bueno, como decíamos, estás diputado en la Asamblea de Madrid, vas de número 8, con lo cual es muy posible, posibilísimo, digamos, que seas el futuro diputado en el Congreso y además vas por las listas con Alberto Muñoz Fijo, con el que previsiblemente será el futuro presidente del Gobierno de España. Sí, es una situación muy ilusionante. En primer lugar, es un gran honor el formar parte de esa lista y tengo que agradecer tanto a la presidenta del Partido Popular de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, como a Alberto Muñoz Fijo, que hayan impulsado este cambio de posición, porque desde luego servir a partir de ahora a los madrileños en el Congreso de los Diputados, pues es un gran honor, es un reto apasionante, en un momento histórico, en el que, sin duda, necesitamos un cambio fundamental en este país y en el que va a ser trascendente lo que decían los ciudadanos el próximo 23 de julio. Forma parte de la lista de Alberto Muñoz Fijo, de quien estoy absolutamente convencido que va a ser el próximo presidente del Gobierno, pues sin duda es algo que, desde luego, uno tiene que tomar con mucha satisfacción y como un gran honor. Cambio político, lo estabas poniendo encima de la mesa, es ya, vamos, inevitable. Es la crónica de una muerte anunciada, de una muerte política de Pedro Sánchez, podemos decir. Alberto Muñoz Fijo, pues se presentó su programa electoral, estamos hablando del martes 4 de julio, presentó en ese día su programa electoral y, bueno, son 365 medidas de aplicación, muchas de ellas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y, sobre todo, también en el ámbito de la regeneración institucional. En primer lugar, creo que es importante no dar la victoria por hecha. Hasta el 23 de julio pueden suceder muchas cosas y hay que respetar siempre la decisión y la voluntad de los ciudadanos y de los votantes. Yo lo que sí espero es que se repita e incluso se mejore si amplíe el resultado que tuvimos en las elecciones autonómicas y municipales y, por lo tanto, que esa victoria sea una realidad porque es algo que de verdad necesita este país. No podemos aguantar otros cuatro años con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, con el sanchismo dirigiendo las instituciones y con un gobierno frankenstein que está desintegrando absolutamente los pilares de uno de los sitios más importantes y más exitosos de la historia de nuestro país, como es la Constitución de 1978. Y, por lo tanto, es imprescindible que el cambio, que el cambio tranquilo, que la alternancia, la alternativa se produzca el próximo 23 de julio. Pero las cosas no están hechas y, por lo tanto, lo importante es que el próximo 23 de julio todos los ciudadanos españoles vayan a votar porque, desde luego, es mucho más importante sacrificar dos días de vacaciones que no en los próximos cuatro años de nuestro país y, por lo tanto, poner en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras vidas. Efectivamente, como has dicho, tenemos un programa que yo le llamo un programa de gobierno y un contrato con los ciudadanos. No se trata simplemente de un programa electoral. Es un programa pensado para gobernar, en el que existen 365 medidas y hay cinco grandes objetivos. El primero, crecer de forma sostenible, de manera que nuestro país de verdad recupere el liderazgo económico que se merece dentro de la Unión Europea. El segundo objetivo es cuidar y prosperar. Es decir, es un programa y unas medidas centradas en las personas, en cuidar a la gente, en que puedan estar en una situación lo suficientemente tranquila como para poder iniciar sus proyectos y prosperar, pero al mismo tiempo cuidar a aquellas personas que están en una situación de dificultad. En tercer lugar, regenerar y respetar las instituciones de este país, que es algo fundamental. Cinco años de Pedro Sánchez de nuevo gobierno ha supuesto un desprestigio, un deterioro de nuestras instituciones. Y ese es el primer paso para un deterioro social y para un deterioro económico. Por lo tanto, regenerar la vida institucional de España es fundamental. El cuarto objetivo es servir. Nosotros no estamos aquí para servirnos de la política, sino para servir a los ciudadanos. Y hacerlo con políticas sensatas, eficaces, como las que hemos demostrado cuando hemos gobernado y donde gobernamos actualmente en comunidades autónomas, como en la que yo soy ahora mismo diputado autonómico, que es la Comunidad de Madrid. Y por último, liderar e influir. España tiene que volver a recuperar el prestigio internacional, tiene que liderar la política internacional, tiene que ser un país tenido en cuenta en el contexto de las naciones y por lo tanto tener capacidad de influencia, algo que desgraciadamente hemos perdido. Tenemos muchas incógnitas y muchas dudas respecto a qué es lo que está haciendo el gobierno de España con la política exterior. Lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Marruecos, donde no sabemos cuál es la posición de España, por qué hemos cambiado con el Sáhara. Y cosas como esas lo que hacen es desconcertar en el mundo internacional y especialmente dentro de casa, donde es inaudito que la oposición y Alberto Núñez Fijó no sepa cuáles son las causas y los motivos del cambio de política cuando estamos hablando de algo que es fundamental y que es política de Estado. Bueno, decías, Pedro, que en efecto todavía no se han ganado las elecciones, todavía hay que concurrir a ellas, todavía hay que ver los resultados finales, pero desde luego los hondeos, las encuestas privadas, evidentemente a excepción del CIS del Socialista Tezanos, pues vemos que los resultados serían francamente buenos para el Partido Popular. Se espera que, bueno, pues en los mejores hondeos le dan que supere el Partido Popular los 150 escaños. ¿Eso, claro, le permitiría gobernar en solitario? ¿No es posible? ¿Cómo valoras las encuestas y los futuribles escenarios? Nosotros pensamos que un gobierno en solitario es mucho mejor que un gobierno en coalición. Desgraciadamente, nuestra historia pone de manifiesto que los gobiernos en coalición, y el mayor ejemplo es el gobierno Frankenstein de Sánchez, no funcionan, no suelen funcionar con carácter general, salvo algunas excepciones, y desde luego ponen la gobernabilidad un poco más difícil de lo que lo sería con gobiernos en solitario. Por lo tanto, nosotros aspiramos a tener una mayoría contundente, una mayoría suficiente que nos permita desarrollar nuestro programa de gobierno sin ataduras y sin condicionantes injustificados e injustificables. Es verdad que las encuestas están dando un escenario positivo, interesante, pero desde luego yo creo que tenemos que seguir trabajando para que en las próximas dos semanas esa mayoría aumente y se consolide, porque será la mejor manera de garantizar el mejor gobierno que merece España con el mejor presidente que podemos tener en estos momentos que es Alberto Núñez Fijó. Ese es el escenario que nosotros queremos alcanzar. Evidentemente, si no se consigue, pues habrá que ver cuál es la situación o el mejor escenario en función de la realidad y en función de los contrapesos. Pero nosotros defendemos, evidentemente, en primer lugar, que el más votado tiene que ser el que gobierne, especialmente si, como están diciendo de momento las encuestas, las diferencias entre el primer partido, que sería el Partido Popular, y el segundo, que sería el Partido Socialista, superan los 50 escaños. Es inaudito que Pedro Sánchez sea el único presidente del gobierno que aspira, en todo caso, a gobernar siendo un perdedor y sumando tres, cuatro o cinco partidos para intentar superar al Partido Popular. Claro, pero al final está en la incógnita que tenemos muchos españoles también de cara al futuro, incluso de cara al presente, porque todavía quedan dos gobiernos autonómicos por conformar por parte del Partido Popular. Me refiero a Murcia, me refiero a Aragón. En ambos casos podemos decir que la situación o el escenario puede ser parecido al que veamos a nivel nacional. Es decir, que el Partido Popular gane las elecciones, que el Partido Popular gane con contundencia, sumando incluso, por ejemplo, en Murcia, más que toda la izquierda junta, que esto es un punto importante, López Miras se quedó a dos escaños, a dos diputados, de obtener esa mayoría absoluta. Claro, pero vemos que Vox, porque el Partido Socialista, evidentemente con Pedro Sánchez, se descuenta ya ese posible apoyo en formato de abstención para que Fijo gobierne, descontando esa posibilidad. La otra posibilidad es Vox. Vox está enrocado en querer entrar a los gobiernos, a pesar incluso de que el Partido Popular gane las elecciones y que tenga, como decíamos, más escaños, más, por tanto, apoyos que toda la izquierda junta, que todo el bloque de izquierdas. Y aún así se enroca y entra en el gobierno. ¿Cómo valoras esta posición? Creo que son los ciudadanos y los votantes de Vox especialmente quienes tendrán que juzgar esa actitud y ese comportamiento. Cuando un partido dice que está en política para defender principios y no para ocupar sillones, cuando su prioridad, en teoría, es expulsar a la izquierda y, en concreto, esa manera de hacer política que es el sanchismo de las instituciones, los ciudadanos y los votantes de Vox no entenderán nunca que no se permita gobernar, en este caso, al Partido Popular de Murcia en solitario. Es la misma realidad que hemos tenido en la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura, en la que nosotros no teníamos mayoría absoluta, pero sí que sumábamos más que toda la izquierda junta con mucha diferencia. Vox, ¿qué es lo que hizo? Permitió un gobierno de la Comunidad de Madrid, un gobierno que ha funcionado muy bien y el resultado y la prueba está en que en estas elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid hemos sacado desde el Partido Popular mayoría absoluta, lo cual supone alejar aún más la posibilidad de que la izquierda gobierne esta región. Si Vox ha tenido un resultado peor en estas elecciones en Madrid, no es por no haber entrado en el gobierno, es por haber adoptado decisiones incomprensibles en contra del gobierno del Partido Popular, como haber bloqueado y no haber permitido, juntándose con la izquierda, aprobar unos nuevos presupuestos. Por lo tanto, Vox tiene que reflexionar. Creo que los movimientos absolutamente intransigentes o inflexibles no le van a dar los resultados que ellos pueden esperar y los ciudadanos no lo entenderían. Desde luego, es razonable y es legítimo negociar, especialmente en aquellas situaciones en las que las mayorías indican que es necesario llegar a acuerdos, pero en esta situación yo creo que lo razonable es que si el Partido Popular tiene más escaños que toda la izquierda adjunta, lo normal es que se permita gobernar en solitario el Partido Popular. Entre otras cosas, porque la historia, como he dicho antes, demuestra que los gobiernos en solitario suelen funcionar bastante mejor que los que tienen coalición. Y hablando de los que tienen coalición, Pedro Sánchez, Podemos, ahora ha llamado también sumar, bueno, estamos viendo que tiene una crisis de credibilidad importantísima Pedro Sánchez, es decir, incluso votantes socialistas están descontentos con Pedro Sánchez, muchos de ellos, se habla en torno a unos 600.000, un millón de votantes que en su momento votaron a Pedro Sánchez, que están descontentos en estos momentos, pues puedan llegar a votar a Alberto Núñez Fijo. Pero sin embargo, Pedro Sánchez siempre se ha caracterizado por ser una persona que sobrevive a todo. ¿Crees que en esta campaña electoral, que oficialmente comenzará en unos días, se podrá ver algún tipo de resurgir de Pedro Sánchez? Es difícil adivinar cuál va a ser la reacción de los españoles, pero esa supuesta capacidad de resistencia creo que también se puede convertir en un mito, porque una cosa es aparentar resistencia cuando eres poco conocido, cuando llevas poco tiempo ejerciendo responsabilidades políticas, cuando te la juegas, cuando eres audaz en un momento determinado y otra cosa muy diferente es cuando ya llevas cinco años de presidente de gobierno en el que has demostrado qué eres capaz de hacer. Cuando has convertido la mentira en tu lema de campaña y en tu lema de gobierno, en tu práctica habitual, cuando el gobierno Frankenstein es lo que ha caracterizado a este gobierno, cuando el sanchismo, es decir, según su propia definición, la manipulación, la mentira y la maldad se ha convertido en la seña de identidad de un gobierno, es muy difícil cambiarlo de repente simplemente en 15 días de campaña electoral. Por lo tanto, ya veremos cuál es en realidad esa capacidad de resistencia. Lógicamente, nunca hay que minusvalorar ni despreciar a quien es presidente del gobierno, porque tiene todavía muchos medios a su alcance para intentar mejorar su posición, pero creo que los españoles son lo suficientemente inteligentes y han sufrido demasiado estos cinco años como para que, bueno, jugadas de última hora le puedan dar un resultado definitivo. Tal vez mejore una décima, dos, un punto, pero yo creo que la tendencia, que es lo importante, lo que dice es que el Partido Popular es quien va a ganar y quien tiene que ganar las próximas elecciones y por una mayoría contundente que nos permita gobernar en solitario. Pedro Muñoz Abrínez, diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, después del 23J seguramente que nos veamos por los pasillos del Congreso de los Diputados, yo como periodista, tú como diputado, un placer. Pues un placer, Hugo, y nos veremos en el Congreso de los Diputados y así lo deciden los ciudadanos madrileños en este caso. Eso es. Muchas gracias, un placer.